Hace cuatro años justo que estamos cumpliendo acá, así que de a poquito fuimos cambiando un poco esa mentalidad que parecía que lo usado es sucio, feo, pasado de moda y bueno, la gente se está reprendiendo tanto como traer mercadería, artículos en general, desde cosas para bebés, niños, tenemos butacas, sillitas de comer y bueno, de todo, ropa desde bebés a adultos, calzados, carteras y bueno, traen un montón y también cuando traen empiezan a ver que hay cosas divinas y a precios sumamente accesibles, hacemos una selección de las cosas que nos traen y esto realmente es una tendencia mundial lo que está pasando, por ahí no solo por acá, por ahí apareció por el tema de la crisis que estamos viviendo, pero realmente se ve que es una tendencia mundial, un poco más de concientización, lo que está pasando que las entidades de beneficencia están excedidas de tantas donaciones que le hacen y por ahí no llega a la persona concreta las cosas que necesitan, tanto como talles, se mezcla verano con invierno, entonces la gente puede llegar acá y elegir realmente lo que necesita un precio sumamente accesible. Lo cierto es que de verdad, mirando con realidad, vemos en casa el acumular un montón de cosas que no las vamos a volver a usar por distintos motivos, no solo la ropa sino también accesorios o elementos y tiene una oportunidad para otro y en esto entra también el cuidado y el no desechar. Claro, nos pasa que por ahí siempre usamos lo mismo, ya lo voy a usar, ya lo voy a usar y lo tenemos colgado ahí y no lo usamos, ¿viste? Entonces, bueno, esta es una oportunidad de elegir algo nuevo también, ¿no es cierto? Porque dejamos lo que pensamos que vamos a usar y no lo usamos y realmente después encontramos algo que nos encanta y que sí lo vamos a usar, ¿no es cierto? Estos aprecios siempre sumamente accesibles, ¿no? Claro, la intención de ustedes es sumamente claro, pero ¿qué perciben de la gente? ¿Por qué viene a buscar algo que ya está usado y está a precio accesible? ¿Solamente por una cuestión de economía o también tienen esta mirada de utilizar algo que está realmente como nuevo? Exacto, estamos, como te dije, una tendencia mundial en que la gente se da cuenta que por qué comprar algo nuevo si realmente puedo conseguir algo de buena marca, que no solo la buena marca uno dice, pero realmente se nota en la calidad de la prenda, porque realmente por más que sea usada, es una calidad divina, ¿no es cierto? Que lo podés seguir usando, por más que tenga varios lavados, quede impecable, ¿no? Y bueno, es así. Pero en cuanto, por ejemplo, a juguetes, en cuanto a esto de las sillitas de viaje, las sillitas para comer, tienen poco uso, están en buen estado, es una oportunidad y es una opción para la gente. Claro que sí, sobre todo eso se ve en los más chiquitos, que también crecen un montón y te queda por ahí la ropa nueva y la sillita de comer, también impecable, que por ahí a veces tenemos un segundo hijo, lo guardo. Pero después de un segundo hijo también decís, ay, bueno, no, me quedó ahí y por qué no venderla, ¿no es cierto? Porque podemos usar ese dinero para comprar otra cosa que realmente necesitamos en ese momento. Muchos abuelos vienen también para segunda opción, ya que por ahí están en casa y dicen, ah, bueno, no te estoy incómoda, qué sé yo, y lo vienen a buscar. Sí, muchos abuelos vienen también. Claro, ¿tenés posibilidades de compartir esta experiencia con otra gente, en otros lugares? ¿Qué se va moviendo, qué se va viendo en otros lugares acerca de este tipo de rubro? Bueno, acá en Río Tercero como que un negocio así establecido es como el más conocido, ¿no es cierto? Pero ahí en los barrios, por ahí un poco en la pandemia se paró un poco ese tema, pero en los barrios, ahí en los centros vecinales, hay una movida grande, ¿no? Inclusive hasta el fin de semana alguien dice, ah, pongo, viste que dicen garage sale, viste, por ahí, o bueno, algunos usan también el término feria, y bueno, ponen sus cositas que les han quedado en la casa, realmente es algo que la gente lo está incorporando cada vez más. Por ahí la gente grande es un poco más reacia a ese tema, viste, pero traen y cuando ven dicen, ah, mira, viste, y también se dan cuenta que lo pueden incorporar a su vida, ¿no? ¡Gracias! Gracias.